Bueno, aquí estoy con Fito Páez, un admirado y querido artista, amigo y... Y medio tío también. Es que es un tío, eres familia mía, pero eres mi ídolo también, por supuesto, como de muchas personas de este mundo. Qué linda. Y de verdad estoy muy agradecida de que hayan participado en este disco. Hicimos una versión preciosa, ¿no? Sí. No te olvido, Pablo. Y aparte de Pablo, lo que me respondió ahí, se puso celoso y metió una voz él también. Travieso, siempre. Y quedó hermosa. Queda muy linda. Estoy muy feliz, estoy muy feliz con esta versión y espero que ustedes también la disfruten. Por supuesto. Besos del Jibara. Chao.